¿Sabías que el 100% de las personas que no compran palomitas terminan pidiéndole a su acompañante? Rompe con la regla en Yelmocines y disfruta de nuestros 12 nuevos menús diseñados para ti. Identificalos fácilmente, aumenta su tamaño por muy poco y ahorra dinero en tus compras. Acércate a nuestros bares y elige el tuyo en Yelmocines. Gracias por ver el video.